y es que polémica el comentario de esta actriz y cantante dana paola ya que recibe críticas por decir que la clave de la felicidad es el sexo y alguna bueno dice está feliz con este tema dice que el mal sexo se ve a distancia cuando tienes una buena vida sexual uno lo vive y vive feliz agregó la actriz que recientemente pues la cantante mexicana y estuvo invitada en el canal de youtube o de un podcast en el que habló abiertamente sobre temas como la salud mental el amor propio y la importancia de tener que tiene la sexualidad en la vida de las personas vamos a escucharla bien ahí podemos ver la entrevista que le hicieron a dana para en el canal youtube podio un podcast en donde ya se enfrente su opinión personal y que para ella la clave de la felicidad es el sexo el tener relaciones con su pareja o con que para unos este es el dinero para otros el amor en sí en general para otros muchísimas cosas pero si yo soy fiel consumidora de anasimo de todo aquello y todo lo que ella dice el sexo que dice que también es importante va de la mano va de la mano no entender pero esto ya depende del criterio de la persona de que porque por ejemplo ustedes saben que todavía hay mujeres que se dan su tiempo que viven en los tradicionales que dicen no yo voy a entregar cuando yo me case que estoy diciendo que para ella su criterio es que no es importante el tener relaciones antes sino que el amor primero para otro no para otro y tengo que saber bien si tú eres buena y porque si no lo dejamos aquí y eso después del criterio de cada persona para ella siglo es para mí 50 50 mira lo que esa joven dijo yo no pude concentrarme porque la foto está muy linda bonita la foto chumamá qué cochita mira como dios de la vida ella te debe que tú la mira así no pero hablando serio la joven está hablando desde su cristal desde su ventana y nosotros no podemos de hacer una ley lo que pensamos o sea implantar criterio a personas que le encanta eso aquí mismo en el estudio que le encantan implantar criterio de cómo usted debe vivir cómo usted debe pensar la felicidad la felicidad consiste en lo que en hacer lo que a usted le gusta si usted disfruta por ejemplo yo tengo un pana que adivina cuál es el joven de caminar en los montes sin ningún él no tiene ningún monte no tiene ningún nada vueltas por los montes ya eso para el feliz no sé cómo que le llaman hay que acto de los pop y le ponen un nombre a todos por ejemplo yo disfruto estar solo me encanta estar solo como como se llama que tú disfrutas o sea que bailar solo siempre en verdad bailar si tú te vas solito siempre que tú disfrutas bailar esa es la felicidad ya entonces que esta jovencita entienda que la felicidad es eso perfecto porque ahorita van la muchachita de ella de rabo chivo y dice yo vi que fulana es feliz con esto y yo no se lleven de la felicidad individual no se lleven de lo que diga este criterio de ella no de usted ya por día a ti que te hace feliz me gustaría vayamos a la felicidad de yampo este